Nissan LEV, ok, total eléctrico ya lo estamos cargando sin complicaciones en cualquier estación que usted venga usted puede cargar su carro muy rápido sin complicación simplemente solo se hace se toma una disciplina para cargar su carro usted va a dejar su carro, va a hacer sus compras y regresa y está cargado, listo para correr